La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Este debate, que se desarrollará bajo las reglas acordadas por los representantes de los partidos políticos y candidaturas que han decidido participar en este debate. Este ejercicio democrático permitirá conocer y comparar los proyectos de trabajo que proponen sus participantes a la ciudadanía dentro de un ambiente de tolerancia y respeto. Es importante señalar a quienes observan este debate que la candidata y candidatos tienen siempre a la vista un cronómetro que de manera regresiva exhibe el tiempo que resta a cada una de sus intervenciones programadas. Los micrófonos de los debatientes estarán abiertos sólo durante el tiempo que dure su participación y se cerrarán automáticamente cuando el cronómetro llegue al tiempo acordado. Agradecemos su asistencia y solicitamos atentamente evitar durante el desarrollo de este debate, aplaudir o realizar cualquier manifestación de apoyo o desacuerdo a la exposición de cualquiera de los candidatos participantes. Lo anterior con fundamento en el numeral 32 de las reglas generales para la celebración de debates en el Estado de Zacatecas para el proceso electoral 2017-2018. Soy Arturo López de Lara. Nací y crecí en Zacatecas. Parte de una familia que lleva cientos de años forjando esta ciudad desde convicciones auténticas y transparentes nacidas del amor por esta tierra. Estudié Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey, en donde fui presidente de la Federación de Estudiantes. Desde temprana edad comencé mi camino en el área de los negocios con empresas como La Nieve del Agüe y La Casona del Agua. Llegando al día de hoy a tener una empresa especializada de nanotecnología en el sector agropecuario. Mis ganas de aportar a esta ciudad me llevaron en lo empresarial a ser presidente de Coparmex y en lo social a ser presidente del Club Rotario y de la organización Unimos. Pero mi vocación siempre fue clara, la política. He sido regidor, presidente estatal del PAN por cinco años, en donde tuve la oportunidad de liderar a 38 presidentes municipales, actualmente diputado con licencia y el próximo alcalde de esta capital. Mi formación y el amor a mi ciudad me llevó a pedir la oportunidad de ser candidato al partido al cual he pertenecido toda mi vida y así representar al Frente por Zacatecas conformado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Listo para enfrentar la lucha y dejar el alma en el ruedo. Los pésimos gobiernos que hemos tenido nos han llevado a pensar que esta realidad es la única opción que tenemos y yo me rehúso a pensar así. Zacatecas está listo para un antes y un después de este primero de julio, para el cambio verdadero que está a punto de emprender. El conjunto con una presidencia municipal de primera, con perfiles especializados y a través de acciones concretas, puntuales pero sobre todo factibles. No estamos para jugar o experimentar, Zacatecas ya decidió y el cambio verdadero es inevitable. A todos los zacatecanos a que confíen en mí, a que me den la oportunidad, a que me conozcan, a que sepan que en mí tienen un aliado, que tienen un amigo, que tienen un compañero y verdaderamente alguien quien ha caminado al paso de este tiempo, tanto en las comunidades como en las colonias, en los barrios y que sepan ustedes, amigos zacatecanos, que habré de llevar en alto el valor más importante que tenemos como seres humanos. Por eso, hoy quiero externarles de nueva cuenta esta invitación para que me conozcan, para que vean quién soy, qué tengo, qué no tengo y qué verdaderamente le ofrezco a este pueblo que verdaderamente está lastimado. Yo te invito a que reflexiones este primero de julio, dándome la oportunidad y la confianza de votar por Movimiento Dignidad y por todos los candidatos de mi partido y decirte una vez más que soy tu amigo, Iván Castillo, el de Movimiento Dignidad. Todos desean un bien para Zacatecas. Hoy les pido ser su alcalde porque estoy seguro que soy el mejor. Entiendo a Francisco que se para todos los días a trabajar en la obra sabiendo que es un día difícil. Entiendo a doña María que se para todos los días a vender sus productos en la calle o en algún tabarete teniendo miedo a regresar el no tener un solo peso de ganancia. Entiendo a don Manuel que andando de taxista tiene miedo a que pase algún acto de delincuencia y que sufra esa inseguridad. Vengo desde abajo, vengo sin escándalos, vengo limpio, siempre de menos a más. He crecido profesional, laboral y personalmente. Como atleta de alto rendimiento entiendo que el éxito se logra siempre con disciplina, constancia y perseverancia. Como ex líder de Colonia entiendo que no es momento de sufrir y ser solo víctimas sino ser agentes de cambio para cambiar la situación de Zacatecas. A quien no le guste la política estoy decidido que se debe de meter para cambiarla. Eso es lo que estoy haciendo yo. Estoy listo para resolver problemas. Estoy listo para ser el mejor alcalde que haya existido en la historia de Zacatecas. Porque una trayectoria y la sensibilidad que puedo yo tener estoy seguro que ayudará a resolver los problemas de Zacatecas. Les digo a toda la gente, yo soy como tú. Yo vengo de abajo y estoy seguro que puedo ser tu mejor alcalde. Por eso te pido el día de hoy que el día primero de julio votes por Julio César Nava para que cambiemos a Zacatecas, para que hagamos la diferencia y podamos trascender a un Zacatecas mejor donde no exista la corrupción. En los últimos meses he caminado gran parte de Zacatecas y he realizado un diagnóstico con ustedes, con los habitantes de la capital sobre cómo está la ciudad y en qué está fallando la administración municipal. Nos hemos encontrado con una capital desatendida, descuidada, con diversos problemas que afectan y nos impactan a todos y a cada uno de los zacatecanos. Los comerciantes tienen miedo, los agricultores están solos, las escuelas abandonadas, los espacios públicos se han convertido en un hido de delincuentes y en general la gente está triste, desilusionada y deprimida. Hoy tenemos la opción de revertir el descuido y la indolencia. Es claro y evidente que habrá cambio en quienes nos gobiernan en la capital, pero ¿qué preferimos como ciudadanos? Tenemos dos opciones, la de la propuesta fácil y realizable y que genera odio y división, o la opción responsable, con experiencia, con resultados y un trabajo que por más que quieran esconderlo está a la vista de todos. Esa opción es la del verde, la opción que se siente orgullosa de su origen y de sus integrantes, con una planilla de síndicas, regidoras y regidores que representan una gran parte de los sectores, desde el deporte y el magisterio, hasta el comercio y a los trabajadores del municipio, pasando por líderes sociales de nuestras colonias y hasta una brachera de corazón. Mi propuesta es sensible, con sentido humano y social, que entiende que es deber ético administrar adecuadamente el dinero público, su dinero, pero que también debe conocer a la gente para aplicar lo menos usual en la política, que es actuar con criterio y con sentido común. Los invito a que en este momento que van a estar escuchándonos, comparen las propuestas que el día de hoy todos vamos a presentar. Debemos unir todas estas fuerzas progresistas para transformar esta gran ciudad de Zacatecas en una ciudad de vanguardia, con mejores niveles de bienestar social, con servicios públicos de calidad, con seguridad para las familias e inversionistas que generan con orgullo muchos empleos en nuestra entidad. Muchas gracias, candidato. Tiene la palabra la candidata. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Alejandra Bautista y tengo 24 años. Soy recién egresada de la licenciatura de Derecho, orgullosamente Universidad Autónoma de Zacatecas, y como se podrán dar cuenta, soy la única mujer en la contienda para la presidencia municipal de la capital del Estado de Zacatecas. Además, soy la candidata más joven en la historia y anterior a este proceso me encontraba desempeñándome como maestra de inglés en el Centro de Idiomas que está incorporado al Tecnológico de Monterrey. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas por la realización del presente debate, ya que es a través de la libre expresión de las ideas y el debate civilizado de ellas mediante las cuales se construye día a día la democracia. Mi nombre es Rodrigo Román Ortega, el famosísimo y muy querido Román. Un ciudadano valiente que sueña y desea ser el empleado de los habitantes de la capital, que ha decidido participar porque nuestra ciudad está en riesgo. Las familias zacatecanas corren un muy grave peligro. Este primero de julio tenemos opciones para llegar y elegir. La de Cuauhtémoc Calderón que nos dejó una muy mala experiencia con robos en luminarias, terrenos, perras, perros, renta de carros y materiales de construcción pagándolos al doble. La de Arturo que se robó las herramientas legislativas que eran para el pueblo y se usaron en beneficio personal. La de Ulises gente sin experiencia que llega a aprender y querer experimentar y esto hace 10 años no nos funcionó, amigos de Zacatecas. Y la opción de su amigo, el error, que con honestidad, experiencia y trabajo habrá de cumplirte a cabalidad. En honestidad, me bajaré el sueldo y quitaré todos los privilegios e implementaré el Consejo Ciudadano Anticorrupción que vigilará cada centavo que entre y salga al municipio. En experiencia, sabemos perfectamente bien cómo traer los recursos de la Federación para hacer lo necesario para tu familia y para tus hijos. En el trabajo, habremos de devolverle la seguridad y apoyar a tus estudiantes, a tus hijos con uniformes y útiles y desayunos escolares. Así también, vamos a apoyar a los adultos mayores y personas con discapacidad. Y en la mejor de todos, es darte servicios de calidad. Todo esto sin aumentar los servicios y los impuestos, como el predial, que con honestidad, con experiencia y con trabajo, este primero de julio, elige bien, elige paz, elige Rodrigo Román Ortega, el Ro, que con experiencia habrá de servirte. Muchas gracias, candidato. Quiero comentarles que mi nombre es Adrián Castillo, soy egresado de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Zacatecas. Soy ingeniero civil, también cuento con un diplomado en comunicación gubernamental, hablo inglés, hablo francés, también comentarte que soy un hijo de un médico cirujano aquí arraigado en Zacatecas y de una maestra jubilada. Comentarles también que desde luego me mueve la vocación y no la voracidad y creo que ellos lo van a ir viendo a lo largo de las propuestas que vamos a ir haciendo. Desde luego que también considero muy iniquitativo este proceso electoral derivado de los recursos que nos han integrado como candidato independiente, sin embargo estamos haciendo una contienda política a pie tierra, ciudadano con ciudadano, la que ningún partido político se ha logrado hacer porque prefieren andar en sus camionetas paseándose que platicar con los ciudadanos. Comentarles también que la experiencia municipal que tengo ha sido jefe del departamento de participación ciudadana en el ayuntamiento 2001-2004. Conozco las necesidades de la capital y no las estoy inventando. También comentarles que fui coordinador de prensa de la Secretaría de Turismo en el gobierno del Estado. Fui secretario particular de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado. He sido presidente de una asociación civil por más de seis años ininterrumpidos y a la cual queremos seguir trabajando una vez que termine esta contienda. Tenemos la oportunidad histórica de cambiar Zacatecas con esta candidatura independiente que me parece que va a ser fundamental porque somos los únicos que hemos propuesto reducción de salario. No venimos a enriquecernos, venimos a servir a la ciudadanía y con los ahorros que tengamos dentro del Cabildo y los jefes de departamento y de áreas vamos a poder lograr cambiar Zacatecas. Es cuanto. Muchas gracias, candidato. Con 51 años de edad hasta hoy he vivido en esta ciudad por más de la mitad de mi vida, 30 años. Soy egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Tengo diplomado en turismo, diplomado en agronegocios y comercio internacional, diplomado en alta dirección de empresas por el IPADE, diplomado en servicio como estrategia competitiva por el ITESO. He sido funcionario federal en la Secretaría de Gobernación, he sido funcionario federal también en Cedesol, he sido funcionario estatal como director de turismo en el gobierno del Estado, he sido funcionario municipal y hoy con tristeza veo y camino por las calles viendo una desesperación tremenda en los jóvenes y en los habitantes de la ciudad. Veo con mucha desesperación la falta de oportunidades, la falta de empleo y es por eso que me impulsa a participar como candidato a presidente municipal por el Partido del Pueblo. Creo fervientemente en que hay que reordenar la vida institucional, reordenar sus procesos y reivindicar a las instituciones. No podemos vivir en un Zacatecas que teníamos limpio, era de presunción internacional, era una ciudad hermosa, limpia y sigue siendo, pero hay que retomar y hay que reivindicar esta institución que es para el servicio del pueblo y seguramente tendremos la oportunidad de participar dentro del Cabildo. hemos tenido mucha desigualdad en este proceso, bien por el tema de los recursos, pero ese no es el tema hoy. El tema hoy es que estamos aquí, estamos haciendo el trabajo pie tierra y estamos para servirte. De Movimiento Dignidad Zacatecas con su mensaje inicial. Crearé la Contraloría Autónoma Independiente que fungirá como órgano descentralizado del Ayuntamiento, respaldado por el Consejo Promotor Vecinal, quien se dará a la tarea de la aplicación del gasto público. Sancionaré, inhabilitaré y sobre todo que cada uno de los desvíos de los recursos económicos de quienes en este caso estén al frente de los puestos directivos sean puestos a disposición de las autoridades correspondientes. De igual forma será necesario también que se publiquen redes sociales, medios sin precios, de televisión y radio, todos y cada uno de los programas que hoy la verdad lamentablemente no se están llevando al interior de la sociedad y que personalmente sepan ustedes que dentro de este gasto corriente habremos de aplicar mano dura. para las luminarias en el Centro Histórico de Zacatecas pretende implementar. Debo decirles a ustedes que de esas 24 mil luminarias funciona solamente el 65%. Es preocupante que la verdad ahorita en este momento nos estén diciendo que todo está al 100%, pero la verdad nosotros tenemos la innovación de desarrollar nuevas energías solares que nos permitan a nosotros el generar administrativamente el gasto corriente para poder destinarlo en esta plataforma y generar energía eléctrica de una manera más natural. Muchas gracias, candidato. ¿Algún candidato desea hacer uso de su réplica en este momento? Alguien que quiera gobernar Zacatecas no debe de tener vicios. Debe de ser un hombre limpio, un hombre íntegro, un hombre honesto. En mi administración haremos un uso eficiente de los recursos siendo muy transparentes. Tendremos que hacer una gran gestión de recursos ante el gobierno del Estado, el gobernador Alejandro Tello, que estoy seguro será un aliado importante para Zacatecas Capital. Asimismo, se tendrá que hacer una gran gestión de recursos ante el gobierno federal porque muchos de los recursos tienen que provenir de ahí. El municipio no tiene suficientes recursos para darle solución a todos los temas. Algo que es muy importante hacer también es hacer una distribución equitativa de cargas de trabajo. Existe un gran número de personal en el municipio que en administraciones pasadas se ha ido incrementando tanto la nómina que hay muchas personas que no tienen una actividad específica que hacer. Tenemos muchas carencias, muchas necesidades en el municipio y estoy seguro que haciendo una adecuada distribución de estas cargas de trabajo podemos tener mucho mayor presencia y eficiencia en el municipio de Zacatecas. Realmente el predial no puede ser que se busque recaudar específicamente solo incrementando los impuestos. Hay que hacer que se cumpla la cartera vencida antes de querer incrementarlo. De la iniciativa privada en el rescate del centro histórico. Es importantísima la participación. De hecho no puede haber un adecuado manejo del centro histórico si la iniciativa privada no está dentro. Tenemos que mejorar muchas de las situaciones que existen en el centro histórico. Hay muchos espacios que no están cuidados sobre todo jardines y callejones. Algunos callejones parece que huelen a letrinas públicas. Tenemos que ampliar esta oferta turística a los barrios y colonias para lograr por lo menos uno o dos corredores comerciales, artesanales y de comida que se dirijan hacia el Cerro de la Bufa y que a través de los operadores turísticos podamos llevar a los turistas del centro hacia las colonias y barrios y posteriormente a la Bufa. Especialmente primero a las faldas del Cerro de la Bufa donde ya promovimos área natural y donde estoy seguro que el plan de manejo funcionará muy bien si los empresarios, los comerciantes y la sociedad zacatecana participa. Posteriormente hay que mejorar la parte superior de la Bufa donde existen muchas carencias. Hay que mejorar los espacios, hay que mejorar los comercios que están en esa parte superior y a partir de ahí ordenar cómo podemos lograr que se ligue el comercio y el turismo directamente al ecoparque que también es un gran proyecto que está en descuido y que se puede explotar de manera masiva. Efectivamente para poder organizar una administración debe haber una eficiencia y hoy yo estoy impulsando el servicio de carrera administrativa municipal a razón de evitar el tráfico de influencias, el compadrasgo y así dar paso a que la participación de la voz de los zacatecanos se escuche y que sean ellos directamente quienes ocupen los puestos de mando de primer y segundo y tercer nivel al interior del ayuntamiento. Todo esto para acabar con los compromisos políticos que traen todos de repartirse el gobierno y que en este momento me queda muy claro que eso es lo que están hoy ofertando. Decirles a ustedes amigos que también habré de impulsar las consultas ciudadanas para transparentar los cobros de impuestos y pagos de servicios como de aplicación en obra pública invitando a todos los sectores estudiantiles de profesionistas de cámaras empresariales asociaciones civiles y gremios como a la sociedad en general para dar certeza a la verificación del gasto público. Uno de los temas más importantes de la administración pública es la capacidad de gestionar recursos es decir conseguir el dinero para todo lo que proponemos los candidatos en campaña. Hace 10 años demostré que es un tema que conozco y domino. Recibimos el municipio con un presupuesto anual de 240 millones y lo entregamos con más de 500 millones. Hoy 8 años después 8 largos años después no se llega todavía a ese monto de presupuesto y además tenemos a la ciudad endeudada. Pero lo que más duele en la capital es que el 90% de los habitantes nos sentimos inseguros. Lo triste es que no es obra de la casualidad. Hoy tenemos 120 policías menos que hace 8 años. Hoy tenemos 6 patrullas funcionando cuando en mi gobierno teníamos 36. Desaparecieron la policía turística, la policía canina, la montada. Hace 10 años los elementos de seguridad municipal tenían bonos semestrales, uniformes dos veces al año, armamento y capacitación. Hasta Infonavit les dimos y hoy tenemos un arma por cada 3 elementos. Como pueden ver amigas y amigos no les importa lo que estamos viviendo los zacatecanos. Debemos retomar las estrategias que ya funcionaron y se echaron al cajón. Solo basta con recordar y hacer un poco de memoria. En el tema del predial sin duda debemos homologar con los valores de finanzas para poder tener los costos y los pagos de 2017. Ampliar los contribuyentes que hoy paga la mitad y concluyo su tiempo candidato. Muchas gracias. ¿Cómo piensa agilizar los trámites en la presidencia municipal? Los llevará para no estar dando vueltas en la presidencia que hoy si ustedes van se dan cuenta que prácticamente no sabes por dónde caminar. segundo que tengas criterio que tengas sentido común en el sistema de apertura rápido de empresas que nosotros tuvimos demostramos ser una de las ciudades más competitivas del país. Hoy lamentablemente Zacatecas como en todos los rubros menos el de seguridad está en los últimos lugares. Necesitas tener claridad no debes de poner condicionamientos para que alguien invierta en la ciudad no debes de distinguir entre alguien que es tu amigo y alguien a quien no te cae bien. Necesitas que cada uno de los requisitos que alguien de ustedes llega a hacer un trámite al municipio de Zacatecas lo haga con toda transparencia y con toda claridad. Ya en el gobierno que encabezamos tuvimos una facilidad de decirle a la gente cómo hiciera las cosas. Tuvimos la característica de hacerle la vida fácil al ciudadano, de facilitar lo que requiere cada ciudadano porque la verdad es que no dan ganas de ir a la presidencia. Es engorroso, es molesto. Si vas a pagar un impuesto por supuesto te enojas pero si vas a hacer un trámite para abrir un negocio casi casi se te quitan las ganas de abrir el negocio con todo el maltrato que tienes en la presidencia municipal. La impunidad, los moches, los diezmos, cero tolerancia a la corrupción. Vamos a remover de manera inmediata cualquier seguidor público corrupto. Será un gobierno de gente honesta y no de pillos. Las licitaciones y adjudicaciones de obras y de compras de gobierno serán públicas y transmitidas en tiempo real. Vamos a generar herramientas tecnológicas para la denuncia ciudadana contra los actos de corrupción. Además, vamos a crear la Contraloría Ciudadana con participación de representantes de la sociedad civil sin vínculos políticos partidistas y su objeto será garantizar la transparencia del ejercicio de los recursos públicos. Nos vamos a pegar fielmente a las disposiciones que marca la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción en Zacatecas y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Empiezo poniendo el ejemplo. Ya hicimos pública nuestra declaración 3 de 3 que comprende la declaración patrimonial, la de no conflictos de intereses, la declaración fiscal y aprovecho para invitar a los candidatos o candidatas que no la hayan presentado a que hagan lo mismo. ¿Cómo garantizará el servicio de recolección de basura en el municipio? En la administración de Ulises Mejiaro va a ser un municipio altamente gestor. La secretaría más eficiente y la supersecretaría que vamos a tener va a ser la Secretaría de Planación para poder gestionar de manera extraordinaria el recurso necesario para brindar los servicios públicos de calidad. El suministro y la recolección de basura necesitamos ampliar las rutas, vamos a tener rutas estratégicas, gestionar más camiones, comprar más camiones, darle posibilidades de un mejor salario, un salario digno al departamento de limpia. De esa manera podemos ser eficientes. En la administración de Ulises Mejiaro vamos a invertirle en una administración visionaria a un Zacatecas 2040, donde tengamos un Zacatecas seguro, limpio, ordenado, honesto, transparente, si es posible lograrlo. Lo que necesitamos invertir es en proyectos estratégicos para generar esos recursos que requiere hoy el municipio de Zacatecas. Sí, yo quisiera hablar acerca del tema de la basura, ya que es un tema extraordinariamente polémico y que estoy seguro que podemos hacer la gran diferencia en nuestro municipio. Nosotros en Zacatecas generamos alrededor de 50 toneladas al año, perdón, al día, de basura reciclable y que en algún lugar se van, se lo llevan algunos pepenadores o como dicen las mafias de la basura. Si nosotros hacemos un buen proceso donde eventualmente le compremos a la ciudadanía esa basura y eventualmente repartamos dos terceras partes en la ciudad, estoy seguro que generaremos un círculo virtuoso indispensable para nuestros Zacatecas. Es indispensable que de esa manera también nosotros aumentemos los ingresos propios y eso nos llevará aproximadamente a un 50% más de ingresos propios. Ese círculo virtuoso es el que es indispensable tener en Zacatecas porque si algo nos hace falta es efectivamente el recurso. De esa manera tendremos la posibilidad de generar más recursos a través de la federación y el 20% que queda para el gobierno municipal será utilizado para todo lo que es los trabajadores de limpia y para tener una mejor manera de recolectar la basura. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Todos hablamos de transparencia y cero opacidad pero tenemos entre nosotros los candidatos a personajes que ya han demostrado su ineficiencia en la administración específicamente el candidato hoy del partido Verde Ecologista de México quien tuvo la oportunidad de administrar el municipio que por cierto lo hizo mal aunque él diga lo contrario. Solo basta dar un vistazo a la cantidad de notas periodísticas y la opinión que tienen los medios impresos y electrónicos de su administración la cual se caracterizó por acusaciones de corrupción tráfico de influencias desvío de recursos violación a la ley y pues el estado en aquel momento estimó más de 41 observaciones y se recomendó en varias ocasiones al congreso del estado afincarles responsabilidades. ¿Quién no recuerda el escándalo y el desfalco que sufrió el municipio por la renta indebida de luminarias hecho que Cuauhtémoc Calderón en reiteradas ocasiones ha tratado de defender aduciendo que son esquemas de administración de ciudades avanzadas? Yo creo que el problema no es el esquema el problema es darnos cuenta que se gastó tres veces más en la renta de estas que lo que le hubiera costado a los ciudadanos la adquisición de luminarias propias que según la auditoría que se realizó fue un gasto de 33 millones de pesos las cuales se hubieran podido haber adquirido con la tercera parte de esta cantidad en este sentido la problemática del municipio va a la pregunta de las redes sociales ¿cómo garantizará que la rendición de cuentas a la ciudadanía sea certera? un minuto y medio está corriendo su tiempo candidata candidata Verónica es su tiempo no escuché la pregunta ¿cómo garantizará que la ciudadanía tenga una rendición de cuentas certera? Primero sacando toda clase de corrupción desde la presidencia municipal yo creo que es la característica primordial sabemos que todas las personas que integran la presidencia pues están ahí ocupando un lugar por favoritismo o compadrazgo el día que tengamos administración y personas capacitadas y sobre todo con la característica de servir a la ciudadanía pues tendremos la posibilidad de dar el mejor servicio yo creo también que al ser ciudadanos igual que ustedes tendrán la posibilidad de tener una presidencia a puertas abiertas porque sabemos que en la actualidad ir a la presidencia solo implica gastar tiempo dinero y esfuerzo al momento de comprometernos con la ciudadanía de tener esta administración abierta y cercana a la ciudadanía vamos a poder atender de manera óptima cada una de las necesidades que tengan los ciudadanos Muchas gracias candidata en este punto algún candidato desea hacer uso de su réplica el candidato Cuauhtémoc Calderón Pues primero me sorprende allí que me dedicara prácticamente toda su participación pero se lo agradezco porque puedo aclarar primero decirle que la administración 2007-2010 ha sido sin duda la administración más revisada de la historia pero fue porque porque innovamos porque tomamos decisión y porque le ganamos la elección al gobierno del estado no les gustó que un muchacho de 31 años sin padrinos políticos ganara la elección decirles que el municipio lo recibimos en lugar número 37 en transparencia y lo entregamos en el primero decirles que no tuvimos ninguna inconformidad o denuncia con respecto a extorsión o cobra de mochis que aquí hay varios que sus patrones se dedican en la adjudicación de obras y adquisiciones decirles que los arrendamientos por ejemplo en la Ciudad de México para quienes son fans de ya saben quién se dedica a arrendar vehículos desde hace 20 años pero allá lo hacen en la Ciudad de México y son progresistas y aquí en la Ciudad de Zacatecas era un muchacho Cuauhtémoc Calderón que no tenía idea y en el tema del arrendamiento de patrullas de luminarias comentarles aquí traigo porque suponía eso una controversia constitucional en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dio la razón por nuestra decisión creo que los números los trae mal porque las notas estaban pagadas el proyecto costó 24.5 millones de pesos masiva y decirle que fue proyecto suministro colocación sistemas de medición y que nos llevó a ahorrar prácticamente 800 mil pesos al mes concluyó ese tiempo candidato muchas gracias que nadie ha robado nada que todos tenemos experiencia nos preocupa la niñez los ancianos los servicios la inseguridad y verdaderamente ciudadano de Zacatecas ¿crees que la inexperiencia y la amarga experiencia pueden darle la satisfacción a las demandas de nuestra capital? no yo no vengo a bajarte el cielo la luna las estrellas solo vengo a comprometerme contigo a cumplir en su totalidad con lo que me mandata el 115 constitucional y el 80 de la ley orgánica del municipio amigos de Zacatecas están dispuestos a seguir padeciendo este cáncer y a los parásitos de los partidos políticos que por años siguen buscando solo el beneficio de unos cuantos haciéndose ricos de la noche a la mañana por cierto de 8 años atrás y empobreciendo a miles de zacatecanos en el ro encontrarás una verdadera salida una verdadera opción de cambio una verdadera medicina al cáncer de la corrupción porque te recuerdo lo que dice la sagrada escritura cuando el justo gobierna el pueblo se alegra pero cuando lo hace el malvado ladrón corrupto inexperto el pueblo llora y se concluyó su tiempo candidato muchas gracias cuáles serían los mecanismos candidato rodrigo román programas o acciones que implementaría para la aplicación de la nueva forma de administración pública porque habremos de eliminar completamente los moches los diezmos y no utilización completa de los recursos que se gestionen también amigos y amigas ya lo hemos explicado una y otra vez hoy con peras y manzanas la realización y la objetividad del consejo ciudadano anticorrupción formado por hombres y mujeres libres hombres y mujeres que verdaderamente te van a estar representando a ti ciudadano de Zacatecas vigilando que cada centavo que cada peso que ingrese sea con salida pero con cercanidad a la gente con que vayamos y le preguntemos a los patrones a los que mandan a los que tenemos que obedecer en qué y cómo se debe aplicar el recurso basta basta de iluminados basta de los niños de harvard basta de los de la máxima universidad basta de los guapos basta basta amigos y amigas basta de los Enrique Peña Nieto basta de los de Miguel Alonso basta de esa bola de rateros que solamente han venido a enriquecerse a costillas tuyas la problemática actual del municipio requiere de personas que se dedican a administrar y no a que se la pasen en la defensa jurídica para limpiar su imagen y su reputación mediante la contratación de los servicios de despachos de abogados que no son meramente baratos y los cuales también paga el erario público este deterimiento en el cual fuimos objeto esta generación que en aquel tiempo cursábamos la primaria o la secundaria pudo haber evitado en gran medida que muchos estudiantes tuvieran que abandonar la escuela obligados por las circunstancias económicas en sus hogares para integrarse al mercado laboral de manera informal sin contar con la protección legal mínima incluso en condiciones de explotación infantil ya que se trataba de menores de edad ya que pues hoy viene a pedir la confianza de las personas a quien pues dañó en ese momento me permito citar textualmente algunas de sus palabras sí fue un error que junto con otros diputados aprobáramos el endeudamiento histórico para Zacatecas ya empeñó el futuro de mi generación ahora viene a pedirme su confianza para empeñar el futuro también de mis hijos existe un proverbio que debemos analizar y dice la primera vez que me engañes será mi culpa la segunda vez será culpa mía les pregunto a los ciudadanos usted está dispuesto a creerle a alguien que ya le ha mentido yo no concluye su tiempo candidata muchas gracias los partidos políticos cuando ya no tienen ideas se dedican a esto a los ataques estériles unos con otros la ciudadanía de Zacatecas le recuerdo está cansada de todo ello por ello vamos a dar el voto de castigo las y los ciudadanos de la capital por un partido independiente porque Zacatecas lo merece requerimos un cambio los convoco a mi compañera y a mis compañeros que hemos venido el día de hoy a fomentar propuestas para las y los ciudadanos que nos ven a través de las diferentes redes sociales de la televisión y que nos escuchan por la radio me parece que este tiempo que es pagado además con nuestros impuestos merece más respeto señores y de lo contrario les traemos un ring para que ahí arreglen sus diferencias administración pública es el tema que estamos tocando se lo recuerdo y va mi propuesta porque les recuerdo las y los ciudadanos que queremos a Zacatecas hacemos propuestas y no venimos a debatir qué partido ha sido más corrupto que otro la administración pública debe transformarse totalmente Zacatecas evoluciona debemos de llevar más jóvenes entrenados y con experiencia a los más altos esferas del municipio podemos lograr un cambio significativo si lo queremos yo soy un hombre libre y de buenas costumbres por ello mi administración será netamente ciudadana sin compadrazgo sin compobendas políticas vamos a llevar continuó su tiempo candidato la pregunta de las redes sociales qué medidas se implementará para abastecer de agua al municipio revisión de los pozos que tenemos en existencia para ver cuáles han dado su vida útil varios de ellos como lo que son la joya como lo que es el sistema Benito Juárez entre otros que son los principales y los más importantes que dotan del vital líquido a la ciudad han dado prácticamente su vida por ello debemos de buscar nuevas fuentes de abastecimiento que cada vez es más costoso ya que están a metros más abajo de los que actualmente se han construido una vez que tengamos definido ese esquema con especialistas en la materia con la Conagua con la Sama o con otras entidades del gobierno o igual de la propia ciudadanía que también hay gente experimentada estaremos revisando y con recursos porque solamente con recursos se podrá lograr con recursos podremos perforar más pozos para tener más abastecimiento el recurso ¿dónde lo vamos a sacar? como lo he comentado vamos a hacer ahorros por más de 4 millones de pesos derivados de los ahorros que vamos a tener de la reducción de salario no solamente del presidente municipal sino los del cabildo que por cierto varios de ellos aquí me van a acompañar en el cabildo y también de la gente de primer nivel de los que son directores y secretarios con esas acciones lograremos tener más y mejor agua para Zacatecas finalmente concluyo que una vez que tengamos ese esquema ya definido tendremos que estar cambiando prácticamente un 40% de la tubería de Zacatecas tenemos que implementar nuevas tecnologías para que con ello dotemos de vital líquido a la ciudadanía es importante decirle a la ciudadanía que analice hay gente que habla aquí de ser transparentes y tener su 3 de 3 analicen las que se han entregado analicen cuáles son verdaderas y cuáles son falsas porque no se trata sólo de subir la 3 de 3 sino de poner la verdad porque si dejas espacios en limpio y no subes la verdad entonces estás mintiendo segundo tema hay quien habla de escasez de agua cuando el único lugar donde le ha escaseado el agua es en el whisky también hay quien habla del tema de la basura cuando más bien sus ideas son basura hay que pensar muy bien antes de hablar ese tipo de propuestas y lo dice un experto el tema de la basura para que sea analizado de manera correcta implica muchísimas cosas no sólo de carácter técnico sino también de carácter operativo ese tema lo hemos trabajado durante muchísimos años y hay que decirle a la gente que no se vaya con una respuesta fácil que no se vayan con ideas que de entrada parece que son buenas pero que sólo están diciéndolas para quedar bien yo invito a la gente entonces a que analicemos muy bien esto no es un tema de echar culpas también en partidos sino todos tendríamos que asumir por lo menos la culpa de 100 políticos y todos aquí hemos estado dentro de partidos políticos estoy de acuerdo en salir proponiendo pero hay que salir proponiendo con la verdad no decir mentiras con tal de quedar bien y de ganarse un voto adicional continuamos con el candidato Alejandro Gabriel Carrera Correa del Partido del Pueblo Zacatecas es una ciudad con vocación turística y sin dudar debemos fortalecer todos los mecanismos que impactan esta actividad la ciudad por sí misma es una joya que debemos retomar cuidar limpiar pulir sanear y promover necesitamos fortalecer a los prestadores de servicios y fortalecer también los servicios públicos para lo cual también se requiere una reingeniería en el municipio también se requiere contribuir a la capacitación de los prestadores de servicios meseros garroteros taxistas choferes bellboys servidores públicos amas de llaves todos los que en esta actividad estamos involucrados por otro lado promover la agricultura de traspatio agricultura vertical preferentemente orgánicos para apoyar más y mejores lugares para el turismo gastronómico mecanizar funciones de poda irrigación en parques y jardines en barrido de calles en pintura de inmuebles mejorar terracerías caminos a cacosechas mejorar el sistema de recolección de basura y considerando nuevas tecnologías herramientas tecnológicas que permitan esto y así generar opciones promotoras de desarrollo y bienestar para nuestro pueblo muchas gracias candidato toca el turno de la pregunta de las redes sociales ¿cuáles son sus propuestas para reducir el gasto público? tratar de reordenar los procesos abrirlos purificarlos sanear también la vida institucional reivindicar a la institución porque no puede no puedes hoy ver a la a la presidencia municipal como la vemos ahorita creo que ahorrar hasta el 25 o 30% del gasto de energía eléctrica no solamente en el sistema de agua potable en la giapaz por ejemplo en el municipio también se puede ahorrar el 25 o 30% del servicio de energía eléctrica con eso tendríamos dinero suficiente también para otros proyectos y tratar de mecanizar otras funciones esta reingeniería permitiría que muchos funcionarios que hoy están en el gobierno municipal tengan otras actividades que dignifiquen su trabajo que amen la actividad que de alguna manera se les encomienda es muy importante esta reingeniería municipal y creo que se puede lograr con voluntad política con inteligencia con capacidades técnicas con capacidades administrativas con capacidades obviamente de carácter político pero sobre todo con la ayuda del pueblo que son ustedes desarrollo económico y especialmente para nuestro bello municipio de Zacatecas tendrá que ir ligado de otro factor que no han comentado aún mis compañeros me parece que es importante señalarlo ello depende también de la seguridad que tengamos en el municipio si no tenemos un municipio seguro que brinde las necesidades básicas de supervivencia de estabilidad o de tránsito será muy difícil que logremos tener polos importantes de crecimiento económico por ello dentro de mis propuestas que en un momento más les daré quiero crear también la posibilidad de que tengamos un Zacatecas seguro y teniendo Zacatecas seguro tendremos la posibilidad de que más turismo llegue a la capital arroje su derrame económica y con ello tengamos pues un municipio a la altura de miras de otros niveles del país entonces hablar de desarrollo económico creo que va ligado también con el tema de seguridad es cuanto muchas gracias levantar grandes vuelos e ilusiones o diseños de política social municipal de grandes alturas y menos si estos son administrados por hombres demagogos corruptos y expertos nuevamente el fracaso será inevitable y nuestra ciudad creo ya no lo soporta más pero eso solo dependerá de ti ciudadano libre valiente y esforzado solo de ti este primero de julio para un gran desarrollo municipal se requiere experiencia experiencia en haber participado en las obras como en las que participé cuando fui presidente de una colonia en la pavimentación de calles en la introducción de agua potable en el alumbrado en la creación de espacios públicos de recreación y deporte tener algo muy importante en casa a los expertos a los especialistas porque el presidente municipal para conocimiento de muchos es solamente el ejecutor de la orden que le da el cabildo y lo más importante de la orden que debe de recibir del pueblo de Zacatecas aquí estamos hablando de que vamos a cambiar verdaderamente Zacatecas de que lo vamos a transformar acaso no se han dado una vuelta por la presidencia municipal no se han dado cuenta que está como uno que está por ahí sentado y está endeudado hasta el cuello que no hay un solo centavo muchas gracias candidato que espacios abrirá o consolidará para la implementación de las artes y la cultura merecen la mayor dedicación del tiempo de cualquier alcalde las colonias los barrios y las comunidades del municipio de Zacatecas el centro histórico con sus plazuelas con sus rincones está abandonado los colonos los habitantes de Zacatecas están ávidos de que llegue la autoridad ofreciéndole el servicio de cultura de recreación de arte de deporte y distracción eso provocaría la verdadera integración familiar de la que estamos descuidando todos y cada uno de los candidatos mientras de que no nos preocupemos del abuelo de la madre del padre de la hija del hijo del nieto verdaderamente estamos convidados al fracaso debo decirles que con la experiencia que realicé por mucho tiempo en la integración familiar con el deporte y la recreación logramos que verdaderamente hombres y mujeres se convirtieran del camino del mal al bien así que amigos y amigas dedicaremos todo el recurso todo el presupuesto y todo el apoyo con personal capacitado en todos y cada uno de los espacios públicos que ya tenemos en el municipio para que se realice verdaderamente lo que Zacatecas tiene que presumir que es la cultura que es el arte y que es la recreación muchas gracias candidato en este punto algún candidato desea hacer uso de su réplica debemos de ser una ciudad atractiva es así que debemos de organizarla bien crearé un instituto municipal de planeación inspirado en los institutos exitosos de León de Aguascalientes de Querétaro en la que podamos tener una visión de ciudad 880 una ciudad donde un niño de 8 años y una persona mayor de 80 pueda trasladarse de un lugar a otro de esa manera tendremos el binomio perfecto para desarrollarnos económicamente ¿de qué manera apoyará a los jóvenes que quieran emprender un negocio? debemos de darle promoción al tema del emprendedurismo a través del fortalecimiento de las empresas que ya están creadas aquí en el municipio y facilitándole el hecho de acceder a créditos blandos pero también muy importante es necesario que exista aquí en Zacatecas la forma en la que trabajen todos los jóvenes es así que es indispensable que utilicemos los centros sociales que tenemos esos 14 centros sociales que eventualmente el día de hoy no se están utilizando es así que ahí además de dar los cursos que se les dan sí a los líderes y a las personas interesantes en las colonias daremos capacitación que sea pertinente en el mercado laboral de Zacatecas además de la capacitación necesaria para que desarrollen su negocio y por otro lado también es importante que dejemos claridad de cómo vamos a administrar el tema del municipio en el tema del comercio el comercio si no lo promovemos de una manera clara definida no vamos a seguir mejorando es así que vamos a dejar total claridad de cómo lo haremos es cuanto muchas gracias candidato perderé mi derecho de réplica dando la respuesta a un alequín que le sirve al rey del estado candidata las franquicias no son garantía de éxito se requiere capacidad para administrarlas por cierto la invito a que pueda visitar nuestro desarrollo de franquicia orgullosamente zacatecano llamado henris en el tema turístico es parte fundamental para la vida de los zacatecanos lo propongo primero establecer las bases para certificar los trabajos los trabajadores el servicio en el ramo turístico bajo estándares de servicio de calidad en la atención propongo peatonalizar el centro histórico frente a portales en horarios y días estratégicos con el objetivo de incentivar el comercio de la zona y fomentar la cultura mediante una agenda permanente en estos foros culturales que podemos implementar vamos a rescatar las fincas con riesgo de colapso mediante un fideicomiso para que se conviertan en galerías de arte o bien otros establecimientos comerciales vamos a promover un mayor número de recorridos y expresiones culturales con extensión a los barrios antiguos tradicionales así como fomentar la inversión en la industria del cine y la industria del romance muchas gracias candidato tiene la palabra el candidato Iván Francisco evidentemente me queda muy claro que la reforma laboral hoy vino a afectar a quienes hoy piden trabajo lamentablemente en Zacatecas y más en nuestro municipio si algo hay es que determinadamente hoy la discriminación está reinando quiero decirles a ustedes amigos que por eso una de mis políticas públicas será la de impulsar los créditos a la palabra para detonar los micros pequeños y medianos negocios generando así mismo hasta la contratación de tres empleos directos para los cuales ellos mismos sean contratados decirles que quien haga esto hoy gozará de los beneficios del descuento al 50% al padrón municipal y al peredial de igual forma habremos de crear un fideicomiso para el rescate a la cultura zacatecana en donde involucremos a los artesanos a los músicos a los escultores y fomentemos la creación de un órgano capacitador para la mejora del turismo fomentando campañas promocionales de todos los eventos culturales le digo además que le agradezco que tenga esta también cadena de restaurantes ya que zacatecas necesita de muchos empresarios comprometidos al 100% y exitosos como usted que dedique el total de sus talentos en la generación de empleos decentes con salarios dignos por cierto si sabe lo que es un trabajo decente verdad porque está contenido en la ley federal del trabajo a la cual se rige la relación entre usted y sus trabajadores entonces vaya y contribuya desde el ámbito de su competencia en el sector privado ayude también al desarrollo económico de nuestro municipio abriendo fuentes de empleo para los jóvenes y las mujeres zacatecanas el municipio de verdad requiere de usted pero también zacatecas merece gobernantes que estén comprometidos al 100% de su tiempo y sus capacidades a la administración de los recursos del municipio no los recursos propios gracias sabemos que lo que quieren la gente es el tiempo y la forma de resolver los temas hay que ciudadanizar los problemas la mayoría de los empresarios sabe qué hacer la gente sabe qué hacer los que saben entienden que el ordenamiento ecológico territorial es una mejor forma de planeación que el mismo plan de desarrollo urbano que se va adecuando cada vez que el crecimiento se da necesitamos impulsar el desarrollo de las comunidades mejorar los sistemas de riego que se está perdiendo muchísima agua en esa zona y que existen muchas familias en esas comunidades que necesitan atención necesitamos mejorar la cultura y los eventos culturales durante todo el año no sólo para tener la agenda que tiene el estado sino como municipio impulsar otras actividades que ayuden a que durante todo el año esté generándose derrama económica y que los empresarios y los comercios tengan una respuesta favorable durante todo el año he hablado del proyecto Bracho que hay que dignificarlo hay que mejorarlo para que no sólo se utilice en una época sino que también podamos ser un atractivo turístico durante todo el año y se pueda desarrollar ahí infraestructura que nos pueda ayudar a ello toca el turno de su pregunta de las redes sociales la cual dice ¿cómo enfrentará el ambulantaje en el centro histórico y de qué manera reforzará el comercio en el municipio? hay que seguir enfrentando la limpieza para crear que todos los espacios jardines y plazas públicas estén limpios y hay que buscar pues que genere en Zacatecas también la cultura de las ciclovías para promover el uso seguro de la bicicleta como ex comerciante ambulante les puedo decir que lo que uno busca son facilidades para lograr llegar a tener un comercio formal la idea de buscar un engranaje entre el comercio formal y el comercio informal es básicamente crear las opciones para ambos sectores pareciera ser que cuando jalas la cobija para un lado descobijas el otro el comerciante informal requiere de oportunidades para poder convertirse en formal requiere de capacitación no sólo técnica sino emocional para poder dar un paso y poderse alejar de la informalidad y poder dejar espacios que puedan dignificar la parte visual de la zona centro de Zacatecas requerimos que el comerciante formal también se involucre en las políticas del gobierno para que juntos podamos resolver los problemas que se están generando a través de la promoción de eventos insisto durante todo el año que nos ayuden a tener una derrama económica a través del turismo y la economía ya hablé del corredor biocultural Bracho la Bufa ecoparque y la inclusión de la economía a los barrios y colonias y al cerro de la Bufa me queda claro que en Zacatecas hay 1480 productores registrados de los cuales 544 son de riego y 933 son de temporal por eso yo propongo la tecnificación al igual la aplicación de todos los programas de alto impacto que tienen que ver con la semilla mejorada los fertilizantes y los vales de diésel ¿esto para qué? para generar las compras necesarias al interior de todas y cada una de las cosechas que ellos promuevan fomentándolos a través del programa de la feria de la canasta básica con el cual lograremos que el consumo humano hoy realmente no padezca hambre es por eso que es indispensable que desarrollemos una policía de proximidad una policía que esté cercana a cada uno de nosotros en ese sentido les daremos capacitación a los policías principalmente en dos sentidos el tema de mediación de conflicto y el tema de psicología con el fin de que sean más cercanos con la gente y por otro lado los dotaremos de tecnología es decir en las patrullas tendrán una cámara de video y además podremos escuchar sus conversaciones con el fin de que eventualmente se inhiban de poder tener algún acto que no nos guste por lo tanto ahí eventualmente podremos tener nuevamente confianza en la policía y por otro lado necesitamos tener también un instituto que tenga la claridad de que municipalizaremos el tránsito es decir vamos a asumir la responsabilidad total de la seguridad vial de nuestra ciudad así de esa manera nosotros podremos tener en primera instancia una aplicación móvil donde nos puede decir a qué hora pasará el transporte público señalizaremos la ciudad porque un dato importante es que uno de cada tres accidentes se da en las esquinas cosa que no hemos podido nosotros mejorar de esa manera tendremos mejor desarrollo económico Muchas gracias candidato tiene la palabra el candidato Julio César Návade Cuando sea alcalde impulsaré las ecotecnologías buscaremos proyectos de captación de agua de lluvia buscaremos instalar sendas fotovoltaicas para reducir el recurso que se utiliza y proyectaré áreas naturales protegidas esto con el fin de obtener recursos de fondos ambientales pero también hacer de zacatecas una capital sustentable quiero aclarar que hay gente que habla de que está libre de culpa legalmente cuando todos sabemos que también las cuentas públicas se arreglan en el congreso local hay otros que hablan de reducir sueldos pero la única forma de hacerlo sería correr a la mayoría de la base trabajadora eso no lo va a hacer Julio César Nava invito a todos los candidatos a que nos hagamos el antidoping pongamos fecha y día para que nos hagamos el antidoping y veamos que quien llega a ser presidente municipal es una persona sana si no va a llegar a cometer locuras hacer un títere de gente que ya le ha hecho daño en el pasado a zacatecas y te pido Ulises que reflexiones ideas que las personas que se han ido contigo estuvieron en el PRI se fueron al verde traicionando se fueron del verde al PRI traicionando y ahora se van del PRI a Morena traicionando quien traiciona una vez traiciona dos veces y de la traición sigue la deslealtad y la deshonestidad te pido le digas que renuncie al PRI si es que de veras crees que te va a resultar benéfico a ti estoy seguro que te va a traicionar y espero que Zacatecas no lo pague sin duda la gente está cansada de escuchar pleitos la gente sabe que quien pelea es porque sabe que va a perder entonces les da mucho coraje la gente lo que quiere escuchar son soluciones pero soluciones reales porque a veces se escucha uno propuestas que no tienen ni pie ni cabeza o que no son de su competencia hay que darle una leidita por eso les voy a hablar del tema del agua donde Zacatecas sin duda tiene mucha importancia yo estoy convencido que debemos de asumir mayor responsabilidad en la Giapaz que en la operación traemos un déficit de 22 millones de pesos que en la operación traemos un déficit del 60% del agua por eso cuando se propone que hay agua constante las 24 horas les digo yo no les digo eso yo no les voy a decir una mentira porque eso no se puede decirles que necesitamos modernizar las redes primarias que necesitamos sectorizar para controlar las presiones y tener mayor eficiencia en la recaudación y por otro lado decirles que ya hice un programa que tuvo mucha cercanía con el ciudadano se llamó presidente en tu colonia un programa donde atendí le di la cara a más de 5 mil personas en mi gobierno que de esas 5 mil personas le solucionamos el problema al 82% y que de ahí tuvimos más de 1.200 becas en primaria y secundaria que de ahí tuvimos casi 40 domos en las escuelas y que de ahí hicimos 12 de los 36 parques que están hoy en la ciudad ahí está la diferencia y los resultados para que expongan su mensaje final tiene la palabra hasta por 2 minutos y 30 segundos decir y llamar la atención de los electores pero sobre todo de las mujeres que este 1 de julio serán decisivas en la elección del próximo presidente municipal por la falta de temas relacionados con la equidad de género y la discriminación de la que todos los días somos objeto las mujeres en los distintos ámbitos de la vida económica social educativa cultural etcétera problemas que más laceran a nuestra sociedad zacatecana lo que deja de manifiesto la estructura de nuestro sistema político electoral diseñado para hacer nugatoria la posibilidad de las mujeres acceder a espacios de representación y de toma de decisiones este es el verdadero techo de cristal al que se refieren los estudiosos de los temas de género por eso las mujeres del municipio nos encontramos ante la posibilidad histórica de decidir qué tipo de sociedad queremos en el futuro para nuestras hijas e hijos no tengo ningún compromiso con ningún padrino con ninguna empresa nacional o extranjera mi único compromiso es con la ciudadanía y con los jóvenes a los que nos dicen que somos el futuro de zacatecas y de méxico pero no se nos da una oportunidad para demostrar que somos el presente demostremos que los jóvenes también podemos y podemos bien por mi corta edad hay muchas cosas que desconozco lo que sí sé es que un gobierno no se lleva a cabo solo se rodea del mejor equipo se maneja de forma transparente pero sobre todo se trabaja cercano a la ciudadanía en Nueva Alianza vamos a atender las causas de los ciudadanos porque somos ciudadanos no es posible que en municipios donde Nueva Alianza es gobierno se maneje más recursos que en la propia capital de Zacatecas los invito y las invito a que conozcan mis propuestas a que me pongan bajo una lupa y vean que estoy totalmente limpia de culpas y con estas mismas ganas voy a gobernar Zacatecas y voy a brindar mejores condiciones para todos los grupos vulnerables que representamos hoy en este caso yo a las mujeres porque quiero decir que somos vulnerables desde el momento en que estamos ante una cantidad de candidatos que pasaron por un proceso y al final solo una resultó ser una mujer vean las propuestas de Alejandra Bautista es la mejor opción amigos esta es mi última participación en este debate quiero aprovechar para informar que me han invitado a declinar por un candidato y he aceptado voy a declinar por uno por el que es la mejor opción que tiene nuestro bello municipio de la capital porque es un candidato valiente que ha buscado la forma de cambiar su ciudad que viene desde abajo con la bandera del trabajo y del esfuerzo que conoce que conoce cada rincón y plazuela colonia y barrio y comunidad de esta nuestra bella ciudad y sabe sabe cómo solucionar los problemas de seguridad y sabe también cómo mejorar los servicios públicos de calidad voy a declinar porque es la esperanza de Zacatecas y porque es mi gallo toda su vida ha hablado con hechos no con palabras pero no es de los buenos es de los mejores tiene un pasado limpio y sin mancha tiene la frente muy pero muy en alto como dirían mis amigos los campesinos siempre siempre habla con el sombrero a media cabeza puede hablarte y verte a los ojos porque siempre ha actuado con rectitud porque siempre ha denunciado lo deshonesto él tiene honestidad y quiere eliminar el cáncer de la corrupción no busca su propio beneficio sino busca el beneficio de todos por igual así que amigos y amigas así como Rodrigo Román el Ró te invito a que votemos este primero de julio por el Ró de paz para desarrollar Zacatecas muchas gracias candidato concluyo su tiempo amigos de Zacatecas sin duda alguna es muy complejo en dos o tres minutos poder brindar las soluciones que el municipio requiere día con día sin embargo yo los invito a que visiten nuestra página de internet que se llama Zacatecas lo merece ahí hemos hecho varias propuestas que algunas de ellas ya son repetitivas por cierto con algunos de mis compañeros contendientes que fuimos los primeros en llevarlas a cabo como propuesta y desde luego pues fueron copiándonos pero nos da mucho gusto porque finalmente aquí se trata de que Zacatecas gane no que gane una persona en particular un partido político todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo yo les pido a la ciudadanía de Zacatecas que nos ve y nos escucha que analicen las propuestas de los partidos políticos ya tuvieron ellos su posibilidad histórica a lo largo y ancho del territorio no solamente Zacatecas y vean lo que nos han fallado vean las reformas estructurales vean como se han aliado unos con otros para poder cubrirse para poder defenderse para poder esconder lo que han hecho y me parece que ya el ciudadano está cansado de eso hoy en día lo que debemos de hacer es buscar una alternativa diferente la ley nos da la posibilidad de que un candidato independiente pueda participar y pueda gobernar desde luego que Adrián Castillo como candidato independiente no tendrá tal vez todas las respuestas pero si les quiero comentar que tenemos las mejores intenciones y que nos estaremos haciendo llegar de un grupo de ciudadanos como el que me acompaña hoy en día en la planilla que aquí se encuentran presentes que les agradezco mucho su presencia pero desde luego su apoyo y su convicción y decirles que vamos a seguir luchando no solamente para esta campaña política que no nos mueve pues la voracidad ni la ambición de llegar a un puesto nos mueve seguir ayudando a Zacatecas tenemos una asociación civil la cual vamos a seguir trabajando la día a día y no vamos a declinar por ningún candidato en este caso como nuestro amigo Ro que declina por él mismo pues bueno ya es ganancia ya tiene un voto más felicidades amigo Ro finalmente comentarles que en verdad Zacatecas requiere de los mejores hombres convoco a los aquí presentes el día de hoy a mi compañera y a mis compañeros para que seamos más claros en las propuestas pero desde luego que sepamos que venimos a un debate a proponer y no atacarnos entre nosotros y que independientemente como quede la contienda que el día de hoy nos estemos reuniendo todos para buscar soluciones para seguir contribuyendo por un mejor Zacatecas porque la verdad Zacatecas lo merece hemos podido conformar buenos gobiernos porque la política en Zacatecas no se ha sujetado a la ética sino a los intereses personales de unos cuantos la política es demasiado importante como para dejarla tan solo en manos de los políticos este es el momento estamos a punto de tomar una decisión que defina nuestro futuro por los próximos tres años no es una decisión que debamos tomar a la ligera sino todo lo contrario por eso es indispensable que a partir de hoy nos convirtamos en promotores de cambio en ciudadanos activos que toman las riendas del municipio en el que nacieron y en el que sus hijos crecerán elijamos el cambio verdadero el cambio con propuesta el cambio con rumbo hago hincapié en hacer conciencia del voto no podemos dejar el cambio en alguien que pretende hacerlo solo con buenas intenciones el verdadero cambio está con Arturo López de Lara y este primero de julio hay que votar por los candidatos de la coalición por Zacatecas al frente vamos a recuperar nuestra grandeza vamos a recuperar la paz vamos a hacer lo que nunca debimos de haber dejado de ser la muy noble y muy leal ciudad de nuestra señora de los Zacatecas muchas gracias un Zacatecas con sed de justicia al cual hoy en este momento hago un llamado a todas las tropas a todo el ejército que ha caminado conmigo porque ustedes saben el origen de esta lucha me conocen y los que están aquí presentes lo saben y hoy quiero darte las gracias Cuauhtémoc gracias Arturo gracias Ulises y gracias Julio y saben por qué porque evidentemente han mantenido mi estructura hoy te doy gracias por pagarles a los brigadistas gracias por apoyar a los líderes de Colonia y Ulises gracias por ir a llevarles las despensas evidentemente amigos ustedes lo saben siempre lo dijimos beso de Judas abrazo del diablo hoy verdaderamente la gente de la capital va a ganar y saben por qué porque conocen a Iván Castillo y si no pregúntele al que quieran porque hoy las raíces están echadas en mano y de la gente de Zacatecas me queda claro amigos hoy la satisfacción más grande que tienen los capitalinos es que hoy ven reflejada en esta su propuesta de Iván Castillo el reflejo de la necesidad de la gente de Zacatecas por eso hoy los veo convencidos los veo caminando los veo llenando las calles de publicidad pero saben una cosa hoy afortunadamente y gracias a Dios mientras ustedes se perean yo camino por la banqueta porque soy un hombre seguro un hombre tranquilo y siempre han dicho que los últimos seremos los primeros de todas las encuestas públicas que han hecho a través de los medios de comunicación inclusive es de llamar la atención que hasta ni siquiera publican el logotipo de nuestro partido y saben por qué porque efectivamente el trabajo hormiga que hoy estamos haciendo no empezó hace dos meses empezó hace cinco años con una organización y que hoy debo darle las gracias a quien me rindó esta gran oportunidad mi presidente Edgar Rivera tú y yo sabemos por qué estamos luchando a todos mis compañeros que hoy se la han fletado y que han puesto su corazón en este gran proyecto y a mi esposa a Yadira a mis dos hijos Sergio Estefi les dije no les voy a fallar porque lo mejor viene al final así que ya lo saben y recuerden amigos hago un llamado a todas las tropas de Movimiento Dignidad porque Iván Castillo muchas gracias en sus manos está el futuro de Zacatecas y México este día primero de julio no podemos votar por odio ni por morbo ni por castigo este día primero de julio tenemos que votar inteligente es tiempo de ver a las personas en Zacatecas sabemos quienes son buenos y quienes son malos Julio Nava propone una capital del deporte en todos los rincones del municipio Julio Nava propone un turismo que se haga presente durante todo el año Julio Nava propone que salgamos a la calle con seguridad sin miedo nuestro proyecto impulsará el campo que tengamos mejor infraestructura agrícola ganadera y ambiental Zacatecas requiere de una capital sustentable donde el medio ambiente sea prioridad yo los invito zacatecanas y zacatecanos así como a mis compañeros que se sumen a mi proyecto una vez que gane porque en mi proyecto habrá cabida a todas las expresiones políticas estarán las mujeres estarán los jóvenes con oportunidades también habrá espacios para adultos mayores tendremos apoyo para los papás luchones los comerciantes se desarrollarán de manera transparente y seria apoyaremos a los campesinos y agricultores los empresarios trabajarán en paz y con ayuda del ayuntamiento apoyaremos y no olvidaremos a la gente con capacidades diferentes solo no habrá cabida a corruptos a intolerantes y traidores zacatecas tiene cosas maravillosas zacatecas necesita facilidades empresariales zacatecas necesita mejores servicios zacatecas requiere que no se suban los impuestos tampoco el predial hay que bajarlo zacatecas necesita no soluciones mágicas zacatecas requiere que arreglemos el problema el problema del agua potable estoy listo vengo sin rencores sin vicios con una trayectoria limpia que nadie me puede tachar soy tu gente zacatecanos zacatecanas estoy listo para enfrentar los graves problemas que tiene nuestro municipio haré de zacatecas el proyecto más histórico de la capital el más exitoso en julio habrá de ganar zacatecas no tengan duda en julio el día primero ganará Julio César Nava y ese día los invito a que sigamos adelante unidos y dejemos atrás los rencores muchas gracias esperemos que todavía siga gente viendo este debate porque la verdad es que si aquí se están aburriendo ya imagino su casa ese es el problema de los políticos que no entendemos lo que le duele a la gente yo soy Cuauhtémoc Calderón un comerciante zacatecano que todos los días trabajo para sacar adelante a mi familia y aportar algo a la ciudad que me vio nacer vengo de la cultura del esfuerzo no me he regalado nada ni he tomado un peso que no me corresponde he sido un perseguido político alguien que se atrevió hace ocho años en este mismo lugar con documentos en la mano a decir en el debate de candidatos a gobernador que Miguel Alonso tenía tendencias de corrupción hoy el 90% de la gente me da la razón me han difamado me han investigado por años y no han encontrado nada porque no hay nada todo es producto de mi trabajo constancia y disciplina hoy les pido que consideren su voto por lo que proponemos las personas los candidatos no por la marca ni el partido ya que al final quien va a gobernar y a decidir será una persona no un logotipo no se confundan hoy ha quedado muy claro quién puede y quién no gobernar la ciudad con honestidad y con congruencia les pido su voto y su confianza nosotros no les ofrecemos despensas láminas cemento televisiones o puercos si se los dan agárrenlos porque finalmente es dinero público pero no es de ellos no crean que son tan benevolentes atendí a más de 5 mil personas de manera personal y hoy no será la excepción les ofrezco capacidad y trabajo les ofrezco que en la presidencia tendrán un amigo y a quien sí conoce vengo a colaborar y a coordinarme con el gobernador no vengo a pelearme a dividir Zacatecas debe ver hacia adelante nunca hacia atrás es momento de reconciliar a los vecinos de retomar la confianza y de que nuevamente podamos salir a la calle con tranquilidad hoy quienes tenemos negocios tenemos miedo de estar ahí hoy quienes trabajamos limpiamente tenemos miedo y pavor de que alguien llegue y nos haga algo en nuestro negocio hoy queremos que quien invierte en Zacatecas confíe en nosotros y que le apueste con todo muchas gracias vamos bien vamos a ganar vota verde y hagamos que suceda muchas gracias candidato para finalizar cedemos la palabra al candidato Ulises hoy en día la desgastada situación económica política y social así como la corrupción y la inseguridad nos está destruyendo a Zacatecas casi que a nuestro país hace que la gente exija gobiernos que administren con austeridad honestidad transparencia y eficiencia en tan solo ya seis semanas varias encuestas han demostrado nuestro gran trabajo que hemos realizado en esta campaña vamos más de 15 puntos arriba de nuestro adversario más cercano y todos ellos lo saben en Zacatecas ya está consolidada la preferencia de la gente en torno a nuestro proyecto de la esperanza sin duda esto se va a confirmar en las urnas el próximo primero de julio los ciudadanos del municipio de Zacatecas ya decidieron y le darán su confianza a su servidor Ulises Mejiaro para ser el próximo alcalde de la capital es tiempo de darle un voto de confianza a la honestidad a la transparencia a la rendición de cuentas estamos ante una oportunidad histórica de construir un gobierno que le responda al ciudadano es tiempo de tener en Zacatecas que todos anhelamos un Zacatecas sin violencia un Zacatecas seguro un Zacatecas con oportunidades para todos con especial atención para nuestros jóvenes para lograr el cambio verdadero en beneficio de la gente necesito de tu apoyo te pido votos por la esperanza de México te pido votos por la esperanza de Zacatecas vota por Andrés Manuel López Obrador para presidente de la república vota por tu servidor Ulises Mejiaro para presidente municipal de Zacatecas y te invito que hagas extensivo el voto por los candidatos y las candidatas de la coalición juntos haremos historia si se puede y ustedes van a ser testigos de una administración eficiente honesta transparente altamente gestor y cercana a la ciudadanía de cuestiones que le interesan a la ciudadanía con ello se abre el camino a nuevas ideas y deja elementos para realizar un análisis profundo sobre los temas que se abordaron hoy a la ciudadanía nos motiva a escuchar lo planteado durante este debate de propuestas pues en ello buscamos tener más elementos de valoración para ejercer nuestro voto en esta contienda en este intercambio de ideas radica el ideal democrático de que la tolerancia afirma que distintos puntos de vista pueden y deben convivir en términos pacíficos por último debemos recordar que el sufragio es nuestro derecho y nuestra obligación agradecemos a la candidata y los candidatos su presencia y su compromiso democrático por participar en este debate a los medios de comunicación y las personas que siguieron este evento a través del sistema zacatecano de radio y televisión de la estación amor 99.3 FM del grupo radiofónico SER y por los diferentes medios digitales la jornada zacatecas tv un espacio de libertad en este debate de la estación no desde la estación de la estación de la estación nacional Gracias por ver el video.